Y, aquí no, habría que buscar algún caso, algún ejemplo. Si lo viera, tú vas a ver que este es un caso de complementaria, aquí lo que va a ver es una C, C01, y entonces aquí van a ser 51, 51, 51. ¿A qué te refieres? No sé a qué es el tipo de refieres. ¿Quién está hablando del tipo de una maniquilla al lado del nombre? ¿Esto? Bueno, los sufijos es porque están en la serie, recuerda. Vamos a hablar. Estos son los sufijos porque este es el dependiente 02, 03, 04. Y el dependiente 02 siempre va a ser el conjunto. Es correcto. El sistema viejo podría ser 03, no 03. Es correcto. Pero ahora va a ser 02. Sí, es una buena observación. Siempre el cuyo se va a hacer 02. Si hay un grupo familiar que es el principal y sus hijos, entonces va a haber 03, pero no va a haber un 02. venga, vamos a ver. Vamos a ver. Retro a la 3.